Probablemente Miraban de comer a las palomas Probablemente que todo eso Debe ser verdad Aunque es más turbio como y de qué manera Llegaron esos individuos a ser lo que son De aquel sin ver cuando alcan las banderas Un pez de paja que usa la colonia lleno Para ocultar oscuras y intenciones Tienen doble vida, son sicarios del mar Entre esos tipos y yo hay algo personal Rodeados de protocolo cognitiva y seguridad Viajando incógnito en autos blindados A sembrar calumnias, a mentir con naturalidad A colgar en las escuelas su retrato Se gasta más de lo que tiene de conexión De espías listas negras y arsenales Resulta bochornoso verles fanfarroneas A ver quién es el que la tiene más grande Se arma hasta los dientes en el nombre de la paz Juega con cosas que no tienen repuesto La culpa es del otro si algo les sale mal Entre esos tipos y yo hay algo personal Y como bien la cosa nada tiene que perder Pulsan la alarma y rompen las promesas Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer Nos ponen la pistola en la cabeza Se agarra de los pelos pero para no ensuciar Van a cagar a casa de otra gente Y experimentan nuevos métodos De masacrar sofisticados y a la vez Convincentes No conocen ni a su padre cuando pierden el control Ni recuerdan que en el mundo hay niños Nos llegan a todos el pan y la sal Entre esos tipos y yo hay algo personal Pero eso sí Con qué destreza esos taures de postigo Me parten juego con cartas Nada por allá Nada por allá Nada por aquí Visto y no visto y nos la mete doblada Tiene más de un problema para cada solución Sin que te enteres de robar los calzones Y luego te dice que toca apretarse el cinturón Cuando en la bolsa cae son acciones Hijos del demonio no tienen otro dios Que la codicia ni más ley que el mercado Ni otra enseña que la de curso legal Entre esos tipos y yo Entre esos tipos y yo Entre esos tipos y yo hay algo personal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!